8 de marzo, una fecha para reflexionar. Este memorable día encuentra su origen en múltiples sucesos ocurridos, tanto en Norteamérica como en Europa a principios del siglo XX. En Estados Unidos, en 1909, el Partido Socialista conmemoró el primer Día Nacional de las Mujeres en apoyo a una marcha realizada un año antes, en la ciudad de Nueva York, donde 15.000 trabajadoras reclamaron mejores condiciones laborales. Dos años después, en Europa, como consecuencia de una propuesta de la Internacional Socialista aprobada en Copenhague, se conmemoró por primera vez el 19 de marzo en varios países de ese continente. Uno de los recuerdos más sentidos de la conmemoración del 8 de marzo es el trágico incendio de una fábrica textil, con los accesos deliberadamente cerrados para evitar robos y desórdenes, ocurrido a 146 trabajadoras en Nueva York. En 1917, como reacción ante los 2 millones de soldados muertos en la guerra, las mujeres rusas demandaron pan y paz. Cuatro días después, el zar se vio obligado a abdicar y el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho del voto. Ese histórico domingo fue el 23 de febrero, según el calendario juliano utilizado entonces en Rusia, o el 8 de marzo, según el calendario gregoriano aplicado en otros países. La Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945, fue el primer acuerdo internacional para afirmar el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Tras la Segunda Guerra Mundial, el 8 de marzo fue, en muchos países, la fecha elegida para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, incluso antes de ser establecido por las Naciones Unidas, en 1977. En México, el Congreso de la Unión trabaja activamente en la creación de leyes para promover la igualdad y fomentar las condiciones de no discriminación y el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Aprender y actuar a plena conciencia.